Muyuna es una parroquia que cuenta con 28 comunidades y está ubicada a unos 15 minutos de Tena. Una de las instituciones que aporta el progreso de este sector es la tenencia política. Parte fundamental que cumple el teniente político es controlar los precios en tiendas, socializaciones con sus pobladores de las competencias dictaminadas en la ley. Para el cumplimiento de sus objetivos se ha trabajado en equipo con otras instituciones públicas, las mismas que cumplen un diálogo directo con la ciudadanía. Es por esta razón que este 27 de enero, en conjunto con otras entidades públicas, cumplirá una amplia socialización de competencias. Aliteve, la televisión pública de Napo.